Hola a todos y bienvenidos chicos a un nuevo video y antes que nada empiezo diciéndoles que atentos porque el contenido del canal otra vez va a cambiar, pero para bien, dado a que me voy a estar enfocando en traerles contenido por ejemplo de este tipo, guías, tutoriales, información, datos curiosos, etc. Los gameplays si acaso voy a traerles dos a la semana para continuar con las series que tenemos activas y terminarlas, porque también no quiero que se me llegue a ser tedioso grabar los gameplays y demás, o sea cuando grabo gameplays es porque tengo ganas de hacerlo y que ustedes me vean jugar Terraria. ¿Y cuándo no? Pues traigo este tipo de contenido. Ahora sí, comencemos con el video. Como esto en el título es 5 cosas que me hubieran gustado saber antes de empezar a jugar Terraria, aunque también se pudiera titular 5 tips para nuevos en Terraria, pero me llamó más la atención el primero, si te soy sincera, y siento que vamos acorde realmente, así que comencemos con este top. Número 1. El conocimiento que tuviera en Minecraft iba a ser relativamente insignificante, dado a que son mecánicas muy diferentes, hay más ítems en el juego e incluso jefes, y no, no es hate a Minecraft, por favor ya dejen de hacer esas rivalidades que no hay, gracias. Si llevas tiempo jugando Minecraft e incluso es tu juego favorito y quieres empezar a jugar Terraria, notarás bastantes diferencias, simplemente los crafteos varían en cómo los puedes hacer aquí en Terraria y cómo se hacen en Minecraft, así que prácticamente te diría que te olvides de lo que sabías de Minecraft, aunque sí verá, evidentemente, unas cuantas cosas te las puedes traer acá, por ejemplo en Minecraft se puede pescar y aquí también en Terraria puedes pescar, yo creo que es imposible que haga un video sin que mencione la pesca. Número 2. Una de las mejores formas, y si no es que la mejor de todas para aprender a jugar Terraria si eres nuevo, es viendo gameplays, yo aprendí muchísimo más con gameplays que buscando cada cosa que tenía duda, aunque claro, tú mismo vas descubriendo cosas por tu cuenta, pero siendo sinceros no creo que exista una persona que recuerde todo de Terraria, es demasiada información, simplemente ponte a pensar en los eventos del juego y los ítems que te pueden dropear. Número 3. El guía va a ser tu mejor amigo en lo que aprendes a jugar Terraria, este señorito de aquí, dado que te da todos los crafteos que puedes hacer con un ítem, ahorrándote algo de tiempo, ya que a pesar que te dé el crafteo completo, tendrás que investigar por tu cuenta cómo se consiguen algunos ítems en específico, para llegar al crafteo que deseas. Número 4. Cuando comiences el juego, guarda absolutamente todos los ítems que vayas recolectando en cofres y tal cual en todo tu mundo, hasta incluso la tierra, por si quieres hacer granjas y demás. Por eso te decía que el conocimiento que tuvieras de Minecraft iba a ser irrelevante, ya que en Minecraft recuerdo haber hecho muchísimos corajes, porque el inventario se me llenaba de completa basura y a cada rato tenía que quemarlas con lava, tirarlas al mar o en cualquier espacio que viera disponible. En cambio, en Terraria no es así, si tiras un objeto sin siquiera saber para qué sirve, cuando lo llegues a utilizar te podrás arrepentir bastante, porque hay objetos que tienen muy poca probabilidad de que lo vuelvas a conseguir, como esta wea, que la tiré cuando era nueva y tardé mucho en volverlo a conseguir para llegar a craftearme las Terras Park. Número 5. Y por último, pero no menos importante, hasta siento que es el consejo de oro para todos aquellos que quieran empezar a jugar Terraria. Y es que no te desesperes, ten paciencia, sé que te puedes agobiar por la enorme cantidad de objetos y cosas que hay por hacer en el juego, pero todos poco a poco. Recuerda que si empezaste con tu juego favorito, no sabías nada, pero te enganchó y fuiste investigando hasta viciarte, porque querías avanzar, así que tú puedes, chicuelo. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerda que puedes suscribirte si es primera vez que ves uno de mis videos, y si ya me conocías y no estás suscrito, pues ¿qué esperas, carnal? Es gratis. Y así no te pierdes los videos que iré trayendo, porque como te comenté al principio, será contenido de este tipo, bastante variado. Y ojo que me pongo a despedir el video y mi perrita Camila se pone a tope, eh, de histérica. Pero bueno, ya saben que así son los chihuahuas. Y bueno, sin nada más que decir, un besote en la frentezota y nos vemos en un próximo videíto o stream. Bye bye. Pero que viva Terraria, coño. ¡Suscríbete al canal!